Pues muy buen día, le damos la bienvenida a este Apunto Matinal. Me presento, mi nombre es Irving Macías y recuerde que este Apunto Matinal va a estar saliendo todos los días por todas las redes sociales de afición política. Buenos días David, ¿cómo estás? Buenos días Irving, aquí comenzando ya con la información en Apunto Matinal y pues comenzamos con las noticias. ¿Cómo te ha ido este fin de semana de fiestas de sembrinas? El clima al parecer nos favoreció de manera muy buena, el fin de semana ya hoy se se siente un poco más los vientos invernales. Está muy benévolo el clima, hay que decirlo, estos últimos, estos pasados días han estado con un clima muy cálido, ha estado calientito, no ha estado tan frío, pero ya hay pronósticos de que el clima va a ponerse más frío conforme pasen los días David, vienen los frentes fríos ahora sí, los fuertes, hay que estar preparados porque se viene se viene el 31 de diciembre, hay fiestas, la gente sale y la pandemia todavía no se termina entonces. Podemos bajar la guardia. Exactamente, hay que estar bien abrigados. Así es. David, vamos a iniciar con la información el día de hoy. Internacional, hay un tema que está haciendo tendencia internacional, el tema de Rusia y Ucrania, además de OTAN y Estados Unidos. ¿Tienes algo de contexto de lo que está pasando? Históricamente siempre ha sido un conflicto por tierras, primordialmente por el petróleo. Así es. Si nos remontamos a la historia, es básicamente lo que lo que ha perseguido Rusia. Lo importante de este caso, no sé si tú te diste cuenta por ahí, es que sale a relucir de por sí ese pique diplomático entre Rusia y Estados Unidos, la Casa Blanca y el Kremlin, pero dan a entender con las declaraciones del presidente Vladimir Putin, el tema de México, Estados Unidos y California. El tema ahorita, hay que ser bien claros en eso, hay tensión. Ahorita existe tensión que viene desde el 2014 y esta se inició con la rebelión separatista en el Donbass y Moscú, donde se proclama la anexión de la península de Crimea. En este momento se estima, Ucrania principalmente estima que hay 122 mil militares rusos posicionados a unos 200 kilómetros de la frontera, además de otros 143 mil que están ahí preparados para el llamado del presidente. ¿Qué es lo que pasa? Que Ucrania ve este tema como algo peligroso, que lo quieran anexar igualmente a Rusia. La OTAN y Estados Unidos están en apoyo de Ucrania. Pero ¿de dónde se genera la polémica que tenemos el día de hoy? De que el presidente Vladimir Putin dijo, ¿acaso hemos puesto nosotros misiles cerca de la frontera de Estados Unidos? Como para que Estados Unidos se meta en el conflicto. Y dice, no, han sido ellos los que han puesto armamento a nuestra puerta. ¿Qué pasaría si los pusiéramos en Canadá o México? ¿Acaso no hubo problemas fronterizos entre ellos? ¿A quién pertenece a California y Texas, David? Eso deja, eso deja de ver la tensión diplomática que hay por el despliegue de todos estos miles de efectivos. Entonces, aquí el problema es que podríamos estar ante un estallido inminente de cuestiones militares que a nadie conviene. Es otra crisis de los misiles que hubo en los noventas, ochentas, otra crisis de los misiles. Aquí lo que dice Putin es porque Estados Unidos viene a quererse a meter cuando nosotros no nos metimos, cuando quitaron Texas y California. O sea, ellos también han tenido sus problemas. Nosotros nos vamos a defender, es lo que dice Rusia. Vamos a defendernos. Porque si recordamos, Irvin, desde la Guerra Fría, desde los ochentas, desde la tensión nuclear que hubo entre estas dos potencias por el desarrollo de armamento básicamente de la destrucción masivo nuclear, se empezó a originar dos bandos. Entonces, siempre Estados Unidos, desde que tenemos memoria, ha estado en contra de lo que habla Rusia y viceversa. Vamos a ver, esperemos que no pase nada que podamos lamentar en un de por sí, un año pospandemia, que surge otra nueva cepa y que ahorita es lo que más nos está premiando, ¿no? Así es, David. Bueno, este es el tema Tendencia Internacional. Pasemos al tema nacional, David. El tema nacional, platícanos un poco de lo que sucedió con el Secretario de Relaciones Exteriores, el Senador de la República Zacatecano, Ricardo Monreal, y el tema con el Secretario Técnico de la Jucopo en Veracruz. Es importante este tema porque pasa que en el Estado de Veracruz, Irvin, hubo un asesinato a un candidato de Movimiento Ciudadano, René Tobar. Exactamente, pero ahora sí que a quien se le están hincando pruebas de posible, vamos, culpabilidad. Sí, es acusado de ser autor intelectual. No es cualquier cosa. No, no es un tema menor. Acusación fuerte, grave, judicial, penal. Entonces, se le acusa al Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política de la Jucopo, que también es colaborador del Senador Monreal. José Manuel del Río Virgen, Secretario Técnico de la Jucopo, colaborador y amigo del Senador Zacatecano, Ricardo Monreal. Lo detuvieron en Veracruz, está detenido. ¿Qué pasó? El senador Ricardo fue hasta Veracruz el día 24 de diciembre, en Nochebuena prácticamente, dejó a su familia para acompañar al Secretario Técnico y amigo, e hizo un video. Realizó este video que subió a la red social política, hay que decirlo Twitter, y desde ahí, el canciller Marcelo Ebrard le mandó un mensaje y un reconocimiento por su integridad y por su calidad humana de, en esas fechas, ir a apoyar a un amigo. Es un tema delicado, pero también con mucho trasfondo político, ya que hasta hace tres meses, Marcelo Ebrard se quería, vamos a decirlo. Pues todavía, todavía, él busca la presidencia de la República en 24, todavía, como Claudia Sheinbaum, y como Ricardo Monreal. Y le estuvieron haciendo mucho el feo al senador Ricardo Monreal. Ahora con esta declaración de la que habla Ebrard el día de ayer, da a entender que hay una muy buena relación con Ricardo. Entre ellos dos. Y que, por lo que ellos dijeron, puede haber una muy buena amistad y una muy buena conjunción para buscar el 2024. Claro, aquí el tema es de que toda la gente, de hecho, los grupos afines a la... gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues sí se desataron en redes sociales, tirando mucha negatividad contra el canciller y también contra el senador, básicamente diciéndole al canciller que ya había tirado su aspiración a la candidatura, cuando, pues, obviamente, no significa absolutamente nada más que un reconocimiento y la señal de que hay una buena relación entre Monreal y Ebrard. Hay, hay, es de por sí, es normal en esta cuestión, Irvin, dentro de Morena a nivel nacional, hay una división. De hecho, Gibran a lo que se refería es de que estos grupos afines a Claudia Sheinbaum se sienten la quinta esencia. Los desaciertos que ha tenido Sheinbaum en la Ciudad de México. Pues nada más la línea, o sea, son cosas que no se olvidan y que la gente lo va a cobrar, como van a cobrarle cosas a Ebrard y como le van a cobrar cosas al senador Ricardo. Aquí el tema es de que, bien decían algunos actores políticos de Morena, o sea, entre ellos mismos están creando una división interna que no debería existir, está bien que tú apoyes a un personaje político o a un perfil, pero eso ya lo estamos viendo incluso en lo local en las entidades, como por ejemplo en Zacatecas. Aquí pasó. Hay un grupo específico de los fundadores que, pues, no tienen gente, esa es la realidad, podrán haber fundado a Morena, pero no tienen gente, no manejan gente, no tienen activo político, no hay capital político. Son 15 personas, no tienen capital político y quieren tomar decisiones de poder. No va a pasar, eso no pasa en política, hay que salir a trabajar, a ganarte la confianza de la gente y no lo han hecho. Esta quinta esencia también se replica aquí, hay quienes se creen la quinta esencia y que dicen, yo con el presidente, cero con el gobierno actual, cero con el... Y lo único que crean es una fisura muy grande al interior de este movimiento. Porque finalmente el electorado, vemos que no tienen organización en un partido y empezamos a buscar otras oportunidades para ejercer nuestro voto. Pasó aquí en Zacatecas, ¿eh? Empieza desde hoy, ¿quieres ser político en el 24, en el 27? Hoy debes de estar ya en la calle hablando con la gente, convenciendo, contrastando lo que a lo mejor este gobierno estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Que es legítimo. Sí, pero contrastarlo en la calle, no lo hagas desde tu red social que ahí no te va a ver nadie y ahí no ganas votos. Y no se entiende, son cosas que no se entienden desgraciadamente aquí, David. Sí, pero bueno, ese fue en el tema del senador Ricardo. También mencionó, difundió un video en el que habló de la relación que ha mantenido con el presidente Andrés Manuel y aseguró que en sus planes no está dejar Morena. El senador va a seguir en Morena. Ahí está. Aquí en Zacatecas vimos que muchos de extracción, bueno, no morenista, pero que apoyaron el proyecto del gobernador, ahora son naranjas. Ahora están en Movimiento Ciudadano. ¿Qué mensaje le dio a ellos, eh? Porque dijo, a ver, espérenme, no me vean tan cerca a Movimiento Ciudadano, yo estoy en Morena. O sea que, cuidado. Pero definitivamente esto le ayuda al Estado. Si ahora estos actores políticos que han estado en varios, este… Partidos, en todos. Están trabajando por el Estado, que bueno, que fortalezcan todos los partidos mientras se vea en el día a día de la gente. Oye, hay varios actores políticos que se sumaron a Movimiento. Que estuvieron aquí. No, y que han estado, déjate de las entrevistas, que han estado en todos los partidos. Azules, verdes, rojos, tricolores, guindas y ahora naranjas. Y ahora son la quintesencia de Movimiento Ciudadano. Y son la quintesencia, se cree en la quintesencia. Porque la cuestión va a ser que la persona a la que van a tocarle la casa, se los crea. Porque ahí la persona ya ve más, más una, decía por ahí un alcalde, es una obsesión por tener poder. Oye, y la gente no es tonta, eh. La gente ve estos contenidos, la gente se da cuenta de todo lo que pasa con los políticos. Si recuerdas, en campaña, en el proceso pasado, acompañamos a un candidato a diputado, que le decían, oiga, pero usted estaba del otro lado ayer. ¿Y qué nos dice de esto, esto, esto y esto? Es que usted también aprobó. Usted también, exacto. O sea, la gente se lo sabe. La gente no es tonta. La gente no olvida. En Zacatecas la gente no olvida. Claro que no. Y ahora que tienen cargos, esperemos que les estén cumpliendo de la manera en la que fueron a llevar las propuestas y empezaron a llevar todo lo demás que ellos querían hacer. Bueno, lo llevamos a lo local, pero mira, también hay otra nota nacional, David. Y es que el día de ayer, el presidente Andrés Manuel, desayunó con el empresario y amigo, así lo calificó, Carlos Slim, por aportar al desarrollo del país. Esto fue un callabocas para la oposición, para todos esos que dicen que ahora ya se juntó con los fifís a comer. ¿Por qué? Es un callabocas. Nada más y nada menos porque América Móvil, que es empresa de Carlos Slim, vendió una filial en Estados Unidos y pagaron en México el 16 de diciembre 28 mil millones de pesos, que son aproximadamente unos 1,350 millones de dólares, a la hacienda pública mexicana. Estamos hablando del presupuesto, David, 28 mil millones, casi el presupuesto del estado de Zacatecas que pagó este empresario al gobierno de México. O lo pagaban, pero nunca lo viste. Y es lo que refería el presidente siempre. Es que los grandes empresas no pagan impuestos. Oxxo no paga la misma luz que pagamos en este pequeño estudio, David. Pagamos más nosotros en este pequeño estudio que una cadena Oxxo abierta 24 horas, gastando luz, bonito. Entonces, esos son los temas que el presidente quiere que se contrasten, que también veamos pues la diferencia y decir, no es justo, no es justo. En el tema, por ejemplo, de la reforma eléctrica, pues no es justo que el Oxxo pague menos que una casa pequeña, que un estudio, que un negocio pequeño. A quien hemos vivido en otros países como tú o como yo, sabemos que la contribución hacendaria se hace en relación a lo que tú ganas. Ganas más, pagas más. Ganas menos, pagas menos. Así de fácil. Y hoy se está aplicando así. Las empresas que más ganan están pagando más. Entonces, no es que el presidente se haya hecho fifí, sino que ahora al empresario se le pide que pague. 1.350 millones de dólares, Irvin. De dólares llegan a la hacienda pública antes de que termine este año. Oye, y mencionar que, por ejemplo, él como empresario mexicano pagó este dinero, pero ¿qué pasa aquí en Zacatecas con las mineras? Ahí nos falta. Nos falta. Y la semana pasada el gobernador en un programa de radio estatal, de radio pública, mencionaba que en Zacatecas, en el caso de la minera Peñoles, PLC Fresnillo, no quiere pagar impuestos con toda la riqueza que el Estado le ha dado a esta empresa. El grupo Peñoles, PLC, la minera de Fresnillo, a pesar de ser la minera más grande, más importante, que cotiza en la bolsa de valores, que cotiza en diferentes bolsas del mundo, que Zacatecas le ha dado tanta, tanta y tanta riqueza, no les merecimos. Pero bueno, allá ellos, en su conciencia, ojalá que su dueño nos escuche y pueda poner atención, porque yo sí voy a pedir y voy a ver la manera de que se le haga justicia al pueblo de Zacatecas, porque no merecemos ese trato. No quieren pagar el impuesto ecológico o de remediación ambiental. Y el desastre ecológico que están haciendo, remediación ambiental tienen que hacerlo. Claro. Esperemos ahí que este gobierno realmente se ponga a trabajar y no salgamos con el mismo discurso barato por los desprotegidos, es simplemente, se tiene que cobrar por lo que se está haciendo aquí. Y mira, a veces David, no dimensionamos porque vivimos en esta burbuja Zacatecas-Guadalupe. Exacto. Pero cuando sales a tres horas, cuatro horas a Mazapil, y te das cuenta de la devastación que hay por la mina, que sí, da empleos, pero no son empleos de 50 mil pesitos al men, ni de 70 mil, hay que decirlo también. Sí da empleos, pero no son empleos súper bien pagados, dependiendo de tu posición. Pero la devastación natural, cuando tú llegas a Mazapil y ves lo que ha hecho la mina, dices, no puede ser. Es que no te enteras, si no sales, no te enteras. Aquí creemos que Zacatecas-Guadalupe manda, no, aquí se maneja la opinión. La opinión pública que tienen también los lugareños de esas comunidades, de esos municipios, es de enfermedad, aparte del desastre ecológico que están haciendo. Vamos a hablar un poco, David, ahora del tema local. La primera nota que tenemos en el tema local es que el gobernador ayer recorrió calles de Zacatecas, de los municipios de Zacatecas y Guadalupe, verificando pues la reconstrucción de estas calles y las obras de pavimentación que se llevan a cabo para mejorar en este tema. Todos sabemos que las calles, las carreteras están totalmente destruidas, no se les echó un ojo en 11 años, hay que decirlo, pero en 11 años no se les echó un ojo y pues bueno, estuvo por ahí verificando todo este tema. Uno de los temas esenciales y una de las promesas de campaña de la obra gobernador, la rehabilitación y reencarpetamiento de todo lo que tiene que ver con la cuestión carretera. La gente aquí, por ejemplo, en Zacatecas-Guadalupe se queja mucho de los baches. No han ido a los municipios. No han salido, es que es lo que te digo, vivimos en esta burbuja, claro, si no tiene necesidad de ir a Montescovedo, pues no vaya, pero a mí me tocó ver en campaña que una persona, un adulto mayor, se paró y paró al gobernador del estado, el hoy gobernador, en ese tiempo candidato, y le dijo, aquí yo he visto pasar a muchos candidatos. Como lo estoy haciendo hoy contigo, lo hice con Genaro Borrego, para que nos pavimentara la entrada a nuestra comunidad, la entrada. Yo vine cuando aquí era un joven aún, hoy traigo a mis nietos, decía, hoy traigo a mis nietos para que vean. Qué vergüenza, vergüenza. Y si solo se paran en campaña, ya no regresan. Esas comunidades usted quizá nunca las va a conocer, porque no tiene necesidad de ir para allá. Pero están. Cuando tú vas allá, David, nadie conoce a Afición, nadie conoce a todos los medios que están todo el día en redes sociales, en contra de una cosa o a favor de otra. No nos conocen, no nos conocen. Ellos conocen a su gobernador, al que les hizo la promesa hace 30 años de hacerles la pavimentación a la comunidad, y no se las hizo. Y al que hoy fue y se paró y hizo el compromiso. Entonces, este es un tema bien importante que el gobernador lo tiene, si es Toral, es de sus temas tractores también, los 100 días de reencarpetar, de apoyar en este tema. Que el gobernador llegaba a los eventos en los municipios, y llegaba siempre con ese dejo de molestia, de decir, no le dieron ni una lamidita a las carreteras. Siempre lo mencionaba. Realmente uno que las transita y las transitó en esta campaña, son pésimas. Las condiciones tienen que ir uno haciendo malabares en la carretera, para no lastimar tampoco el... Es que hay tramos, David, en donde ya no hay ni carretera. Es que ese es el tema. Tú vas para allá, te platico de Montescovedo, y hay tramos que tú ves carretera, y luego tramos que ya no ves nada. Es terracería. Y lo mismo Valparaíso, y lo mismo Jerez, aunque esté aquí cerquita, estoy seguro que hay comunidades en donde no hay ni caminos. Pues claro que hace falta. Pero bueno, dio un mensaje bien interesante. Vamos a dejar aquí el video, si es posible que lo metamos. Pero dio un mensaje bien interesante, David. Ayer en sus recorridos con los dos alcaldes, Julio César Chávez y Jorge Miranda, y decía, vamos a hacer el día a día con el burócrata. ¿Qué piensas de esto? Mira. Este es tema. Este es tema porque a mí me lleva a uno de los discursos que el gobernador ha dado ahora en función. Si no estás a gusto con tu trabajo, si ya no quieres trabajar, aquí está el retiro voluntario. Hay muchos, así como hay buenos trabajadores en la función pública, también hay muchos malos trabajadores, y lo más lastimoso, hay muchos que no trabajan y cobran, que nada más les están pagando por levantarse temprano, ir a checar, y salir a las tres y media, cuatro de la tarde, y no hicieron de su día, ni siquiera, yo te lo he dicho, ni siquiera salen a barrer el frente de ahí de su edificio. No, es que su título universitario no es para barrer. Su título universitario no es para salir a las calles a barrer o para hacer alguna acción por su comunidad donde vives. Exactamente. Exacto. Ahora, ese es el tema. No es para ofender a tú que eres el flojo, el burócrata flojo, no, es para reconocer a los que sí van a trabajar, a los que se levantan temprano y van a tratar de hacer de Zacatecas un mejor lugar, hasta en el tema burócrata, con el buen trato, con la sonrisa. Me ha tocado llegar a mí a diferentes dependencias y discúlpame, pero están mal encarados, con mala actitud, parece que te van a hacer un favor cuando tú les estás pagando a ellos. Oye, publicabas el otro día en tu cuenta de redes sociales, decías, están realmente en sus oficinas sacando cualquier tipo de trabajo de oficina, pero pareciera que están desasolvando alcantarillas de la Ciudad de México. Sí. Porque traen una jeta. La actitud, Irving. Pésima. O sea, entre ellos y como se manejan, dices, no puedes estar aquí, cabrón, y discúlpame la palabra, porque hay mucha gente que quisiéramos tener un trabajo estable, con las prestaciones de ley que tú tienes, y encima de eso vienes tú a estar flojoneando, a tomarte el cafecito, a no decir, vamos a eficientar la cola que tenemos aquí, la línea, para atender a la gente más rápido. como vuelvo a repetir, en algunos lugares lo hacen muy efectivamente, pero en otros lugares parece que te van a hacer un favor. Y eso el gobernador desde que dijo, vengo a checar cómo desempeñan el trabajo los burócratas, porque hay gente que llega desde otros municipios o comunidades, y gasta más de mediodía, en un trámite. Y no lo atienden, ni llegan y no lo atienden. Y mejor venga en la semana que viene, o venga mañana. Eso siempre nosotros lo hemos discutido. Y otra cosa, fíjate que hay otra cosa que se identificó, y por al menos yo me enteré, de que antes de salir la pasada administración, llegabas a dependencias, los mismos trabajadores de las dependencias, y decían, ya no hay ni sillas, porque de repente aparecieron trabajadores que nunca habíamos visto, que estaban comisionados, o que nadie conocía en 11 años, y hoy ya están aquí, porque saben que hay un cambio inminente, que no les favorece, y que hay que decirlo, son la fuerza aérea, son los aviadores, y dicen, hoy me tengo que presentar, porque llega a Monreal, y si no estoy ahí, y si no justifico lo que hago, que muchos no lo van a poder justificar, pues me van a tener que liquidar. Hay que decirlo como esto lo acabas. Y no es un tema de generar odios, es lo que es, es lo que pasa, a mí me lo dijeron, trabajadores de las propias dependencias, conocí a cinco personas, que nunca en la vida había visto en 11 años, y hoy ya tienen silla, llegan pidiendo sillas, no tienen oficina, no saben qué hacer, porque pues estaban en su casita, y les llegaba su dinerito a su cuentita, y pues no tenían una función. Se van estos dos gobiernos, se empieza a destapar, todo lo que había mal, mal hecho, porque también hubo buenas cosas hechas, no vamos a decir que no, desgraciadamente tenemos que poner la lupa, en lo malo, para no volverlo a hacer. Y mira, hablando del tema de aviadores, David, precisamente la semana pasada, el gobernador hizo una gestión, por 800, casi 800 millones de pesos, para que la UAS no sufriera problemas, en este cierre de año, hablando de aviadores y de fuerza aérea. Otro limón alcaldo. Y se logró lo que nunca, en la universidad autónoma, que ese es el tamaño del compromiso, del gobierno de la república, un apoyo de casi los 800 millones de pesos, son 790 millones de pesos, que vendrán a fortalecer el cierre de la universidad. Y también lo platicábamos hace unos días, que al ayuntamiento de Guadalupe, se les distinguió por las calificadoras, con una calificación positiva, y de perspectiva estable, en cuanto a sus finanzas. Y nos decía el alcalde, es que la corrupción no solo está arriba, se da desde abajo. Y hay personas que dicen, haciendo mis corruptelas de a mil pesitos, de a tres mil pesitos, no se nota. El problema es que pasa un año, y esos tres mil pesitos, ya es un millón y medio, ya es un millón de pesos, y ahí sí se nota. Y es lo mismo que pasa en la universidad, y ya lo platicábamos tú y yo. ¿Quién firma, pues, o quién se hace responsable, de todo el tema financiero de la UAS? Sí hay. Tiene que haber un contralor que firme, todo el tema económico. Sí hay. ¿Quién firma los dineros en la universidad? ¿Quién se ha preocupado por investigar? ¿Quién es la persona que autoriza los gastos de la universidad, más allá del rector? Porque el rector tiene que proponer el gasto, obviamente. Pero ¿quién es el que firma ahí en finanzas de la universidad? ¿Quiénes son los que firman? Hay muchas comparsas en ese tema, para que la corrupción... Hay moches, ¿habrá moches? Y el desvío, bastantes, para que el desvío, y la universidad históricamente sufra como ha sufrido, es porque ahí la corrupción está más que enquistada. Y el gobernador llamaba a revisar el tema financiero de la universidad, a revisar el tema de los trabajadores, lo mismo que se dijo durante cinco años, revisen el tema, son autónomos, revisen... No, no, no. Se revisa o se revisa. Y va a pasar, Irvin, como en el tema del ISTE-SAC, se destapa todo, y entonces el trabajador, en este caso el docente, son los trabajadores de la universidad, se van a dar cuenta de a dónde se fue su recurso, quién se gastó su recurso... Es que ese es el tema, David. Antes de juntarse en bolitas de 10, y hacer el hate en las redes sociales. Es que ese es el tema, que mira, en la universidad, cada año hay problema financiero, no les pagan a los docentes, y salen ya a tomar el centro, a tomar el boulevard. Hubo incluso en un año una diputada, exdiputada panista, que dijo, a los jubilados de la UAS, que están tomando el centro de Zacatecas, váyanse al Cerro de la Virgen, y allá hagan su protesta, y si quieren, aviéntense. De ese tamaño, las declaraciones estúpidas, de alguien que goza, desde el privilegio, de las mieles, del poder de la política, del ganar dinero, y ganar recursos, sin hacer nada más que levantar la mano. Pero bueno, eso es cierto, cuando el profesor, el docente, sale a protestar, sale porque no llegó el dinero, pero nunca se entera. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tú sales y primero entérate, primero dile. ¿Por qué dijo que no hay dinero? Sí, pero dime por qué no hay dinero. A ver, rector, ¿quién firma el dinero? ¿A dónde se va el dinero? Y es lo mismo con el ISTE-SAC, sale en la base trabajadora, y es lo mismo ahorita con los subsistemas de educación, que ya están los del CESITES, que ya está la UTSAC, a ver, está bien, manifiéstate, todos tenemos derecho, es nuestro derecho, pero primero, pregúntale a tu líder sindical, a tu rector, ¿qué pasó con el dinero? ¿Por qué no está ahí? ¿Qué es lo que pasa con el ISTE-SAC? ¿Qué pasó con el fondo de pensiones, David? ¿Dónde está el fondo de pensiones de los trabajadores del ISTE-SAC? Lo desaparecieron, cuatro mil millones, cuatro mil, David, no son, no son diez mil. Ahora, no es uno solo, ¿eh? No, 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 por eso digo que la corrupción no es solo los de aquí, es desde abajo, la corrupción va desde abajo, los que permitían que el líder sindical fuera a Paraíso Castillo, las que van a pasar toda, toda una fecha, todo un mes con su familia, los que permitían que periodistas, también hubo comunicadores, los que permitían que periodistas trajeran a sus familias de otros estados, otros países, a alojarse a los hoteles del ISTE-SAC, sin cargo, a ellos, todo gratuito, gracias a mi gobierno, que se diga eso, eso es lo que necesita escuchar la base de trabajadores, ahí está tu dinero, se lo gastó la familia de tal periodista, hospedada, hay que dar un 30 mil pesos de lo que tú pagaste, 30 mil, 60 mil, 90 mil, en las vacaciones de un periodista, o de una periodista, porque hubo de los 12, y que deben, y que tienen deudas en el ISTE-SAC, y que aquí no los han dicho líderes sindicales, o sea, hay que saberlo, no nada más porque diga, mi líder sindical, ¿qué vamos a hacer? No, no caer en eso, enterarse bien, oye, hubo otro tema, luego después, que el trabajador de gobierno, pues no tiene su pensión, ¿sabe por qué no tiene su pensión? Porque, 100 mil pesos de su pensión, se fueron en viajes de avión, a mundiales, a las playas, más bonitas del país, a disfrutar lo que usted no va a disfrutar, cuando se retire, claro, ¿quién lo disfrutó? Pero es más fácil, la junta directiva, pero es más fácil decirle, David, estás peor que el COVID, es más fácil, exactamente, no, entérate, entérate, porque hemos ido al congreso, hemos estado en la calle, y, pero ¿por qué? si sabe por qué, no, pues es que, aquí así nos dicen, es que el líder nos dijo, que el gobierno no nos paga, no, entérate, es tu dinero, si fuera mi dinero, yo sabría en qué, y con quién se fue, pesos y centavos, pesos y centavos, porque es tu trabajo, pesos y centavos, es tu trabajo, ¿cómo, cómo, cómo vas a andar regateando tu trabajo? Y mira, el día de hoy, pasando a otro tema, el gobernador, dio un mensaje en vivo, David, estuvo en las instalaciones, por ahí de la unidad Benito Juárez, en la alberca, recorriendo, habló de la creación, de un gimnasio altamente equipado, y esto es parte de los proyectos, que va a echar a andar, en este 2022, que inicia, de los primeros proyectos, igual que las casas del bienestar, para los adultos mayores, en las playas de Zacatecas, que es Jalpa, los almacenes, para ya no pagar renta de almacenes, las casas tipo, que es entregar casas, en buenas condiciones, para la ciudadanía, que lo necesite, que así lo requiera, entonces, estos son varios de los proyectos, que se habla de este gimnasio, pero que piensas tú, de las instalaciones existentes, por ejemplo, los campos de la unidad. A eso voy, que se hagan instalaciones, en la que la mayoría de la gente, o un grueso de la población, hagamos uso de ellos, canchas de fútbol, gimnasios, canchas de básquetbol, porque ahí se fomenta el deporte, se crea también una microeconomía, hay que decirlo, se crea el fomento de la salud, para todos los jóvenes, para los adultos también, pero que no me vayan a salir, con hacer otro velódromo, porque ahí, ahí es donde se va el gran dinero, y nadie le saca provecho, y ahí, en esta grabación, yo no sé por qué, andaba ahí un extitular del Incufides, que era Martín Barraza, con el ahora gobernador, y es donde dice, por eso la gente, y el jefe dice, y qué tiene que hacer, este personaje, con el nuevo gobernador, si es todo, es la antítesis, de lo que él estuvo, y de lo que representa, de lo que representó, este régimen neoliberal, que tendría que ser, fíjate que yo también, me da miedo, yo también, otro proyecto, yo también por ahí, vi ese tema, y, y lo vi por ahí, en una de las gráficas, y decía, no, no sé quién cuida esos aspectos, no sé quién lo cuide, si ya es un tema, del instituto, de la gente, del propio gobernador, pero son cosas, que a la gente, y yo creo que, uno como ciudadano también, pues no te gusta ver, dice, o sea, él fue encargado, y luego, porque dicen, todos son lo mismo, fue el sexenio, del deporte, ese sexenio, donde él fue el encargado, del incufides, donde sí, a lo mejor se hicieron, dos albercas, o una, pero también se hizo, un velódromo, que costó 40 millones de pesos, que no se justifica, y que cuesta otros 40, echarlo a andar, y que no sirve para nada, y que es caro, pero es un deporte caro, es un deporte elitista, porque una bici, te cuesta 70, 80 mil, 100 mil pesos, nadie lo va a practicar, no se abre al público, esa instalación, está cerrada, no sirve para nada, la madera, ya está echada a perder, está toda podrida, y ver a una persona, ahí cercano al gobernador, pues si te genera ruido, dices, ¿qué hace ahí?, ¿qué hace ahí?, o sea, no debe de estar ahí, aparte de que está mal, ¿quién cuida esos temas?, porque, vamos a decirlo, la imagen del gobernador, debe concordar, con lo que él prometió, con el discurso, con el discurso, con lo que está haciendo bien, ahora para mí, te voy a decir un tema, creo que es congruente, el gobernador, creo que es congruente, es congruente, porque lo que dice, lo está haciendo, lo que prometió, lo está haciendo, que figuras como, el señor Martín Barraza, ande ahí en estos temas, uno no sabe por qué, o cuál es su papel, pero claro, ya desde un sentido, desde un punto de vista, mediático, y hacia la gente, pues no es algo que le ayude, porque formó parte, de un sexenio, que desde el punto de vista, del gobernador, fue el más corrupto, y desde el punto de vista, de mucha gente, también fue el más corrupto, no tienes cabida, no puedes hacer eso, pero bueno, ahí estuvo el día de hoy, se anunció la creación, de este gimnasio, que va a estar muy bien equipado, y vamos a ver, si también por ahí, le meten manita, a los campos, de pasto sintético, que ya se acabaron, de uso, de las dos unidades, de la Norte, y de la Benito Juárez, pero se acabaron de uso, no de desuso, no de que nadie puede entrar, como al velódromo, los de la unidad Norte, ya están en malas condiciones, los de la Benito Juárez, ya están en malas condiciones, oye, y otro tema, no sé si viste, que se galardonó, a los atletas del año, y muy buen evento, la verdad, mis respetos, para la gente que lo organizó, los presentadores, organizadores, el homenaje a Benjamín Galindo, muy buen evento, las chivas, a las chivas, que trajeron a las chivas, pero por ahí, se invitó también, Enrique Garay, y Enrique Garay, si recordamos, otro, es de un tema, también polémico, en el gobierno, de Miguel Alonso, que se le apoyó, con recurso, y lo dice, la misma gente, a la que defraudó, hicieron un restaurante, que duró abierto, una semana, defraudó a la gente, la gente se quedó, ahí afuera, protestando, ya no volvió, pájaro no volvió, y adiós, y esa misma gente, dice, pero el recurso, se lo dio el gobierno, del estado, porque no nos paga, era una consultora, me parece, una consultora arquitectónica, fue un gobierno, espléndido, de mucho recurso, de mucho recurso, para algunos, y llegó lo mismo, quien cuida, esos temas, porque tienes, al menos ahorita, a la cabeza, se me vienen, cuatro grandes empresas, que hablan, de temas deportivos, y que tienes una gama, de reporteros, de estudiosos, de los temas deportivos, y invitas a Enrique Garay aquí, que es muy buen presentador, no, no, en su trabajo, de los mejores, pero aquí no quedó bien, en ese ámbito, que tú acabas de decir, en lo político, por favor, oye, estamos hablando de lo mismo, y llegamos a lo mismo, traete un Alvarito Morales, traete a un, me llega ahorita a la cabeza, a un García Torraño, que está despedido, hombre, está desempleado, García Torraño, te traes al mismo, que vino, y que dejó aquí defraudada, gente de Zacatecas, y que recibió recursos, de ese gobierno, pues son cosas, que no se, que no se cuidan, que no se cuidan a la gente, pero bueno, llegamos a este segmento, David, a este apartado, donde va una nota, de la oposición, sin embargo, pues no hay oposición, creo que hoy la oposición, creo que la oposición, al gobierno, el día de hoy, son más los medios, que la propia oposición, aquí en Zacatecas, es cierto, la verdad, la oposición política, está más centrada, en los medios de comunicación, que los propios políticos, tutos, ahorita nada más, su único tema, si hubo, fotografías, las fotos, fotografías navideñas, y que se andan peleando, entre ellos, por ahí tuvieron, las elecciones en el PAN, la dirigencia estatal del PAN, ahí se la andaban discutiendo, pero de ahí en más, no generan nada, oye, la dirigencia del PAN, en la que metió las manos, el PRI, vimos ahí, algunas publicaciones, en favor de una candidata, de la, de la ex primera dama, si se esperaba, pues es que, a ver, es que lo que dice, el presidente del PRI al último, pues ve las cosas, o sea, las cosas se están dando, ya hay dos lados, PRI, PRIAN, Morena, y ahora lo Naranja, que está ahí, poco a poco, en auge, PRIAN, Morena, MC, pero si hubo, yo creo que andan más movidos, los de Movimiento Ciudadano, aquí en Zacatecas, que los panistas, o los priistas, fíjate que si, andan haciendo, regalando pelotitas, bueno, toda esta gente, que quedó excluida, de ahora, del proyecto, si, que no, que no se les llamó, que no sumaron, más bien, que no sumaban, no sumaban, pues ahora están sumando, en movimiento, están haciendo su chamba, desde Movimiento, ahora, hay gente muy valosa, en movimiento, Irvin, si hay gente, la cuestión es, de los que se rodean, pues ahora si, es gente que está, en varios institutos, y que decía, y que ya lo decíamos, la gente, la gente no es tonta, y la gente se los dice, o sea, no olvida, y el ver que está saltando, de un lado a otro, pues si, si es un tema, oye, pasando a otro tema, hubo la presentación, de un libro, aquí en Zacatecas, por eso te decía, casi nunca, este tema, era para la oposición, no había, realmente notas, pero, si, en el PRI, se presentó el libro, de los presidentes, del comité directivo estatal, y por ahí pudimos ver, al ex gobernador, Miguel Alonso, en la sede PRI, en la presentación, de este libro, y, por ahí, había gente que decía, pues vayan y reclámenle, aquí anda, aquí está, aproveche que está el ex gobernador, a ver si de su fondo, de pensiones, ahí le caía, hay algo, a ver si, no sé, de ahí, hay un temita, económico, o una bardita, de allá de Paseo a la Bufa, una bardita, un, un portoncito, véndalo, y de ahí, cóbrense, imagínate, que, que se pudiera hacer eso, oigan, pues me, me quedaron mal, como trabajador de gobierno, y fue gracias a este gobierno, y su, y su gabinete, vamos a decirlo, vayan y cóbrense de ellos, eso sería lo, según el presidente, y yo también lo veo así, pues expropiemos y vendamos y hagamos loterías, eso estaría, eso estaría bueno, eso es muy bueno, aquí venderíamos un rancho, una casa, nomás para empezar, imagínate todo lo que no venderíamos, más lo que no sabes, más lo que no, porque luego no te enteras, no te enteras de que ya está el edificito, que ya está el restaurantito, y de esas cosas no te enteras, la mayoría de la gente decimos, ay, un inversionista, pues que los mil, porque hay tanto fraccionamiento ahora nuevo, residencial, hay una burbuja inmobiliaria, es que hay nuevos ricos, a ver, dime una cosa, cómo le haces para pagar, casas donde el metro cuadrado, está a 15 mil a 20 mil pesos, si la mayoría de los zacatecanos, no ganamos eso, ni siquiera por mes, o por quincena, pues eso solo te indica una cosa, la clase política, se ha hecho más rica, se ha hecho más rica, y el resto, el grueso del resto, de los que estamos todos, no nos hemos hecho nada, y es que no hay que olvidar, que ya las posiciones en política, se heredan, que ya le tocó al hijo, te toca hijo, ya después, ya después de 12 años, yo en la mamuncia, te toca a ti mi hijo, es lo que yo estoy viendo ahorita, yo se lo dije aquí, a un diputado de Morena, yo conozco muchos contemporáneos tuyos, y de tu mismo partido, que son diputados de Instagram, no están trabajando, ¿en qué trabajan? ahorita nomás en llevar bolos, se viene Reyes, en llevar pelotas, y ya, y no, y es que, son muchos temas, pero si ahora las posiciones, son heredadas, ya ves, y luego salen alcaldes, que le dejan la posición al hijo, y luego quieren volver a dejar al hijo, en otra votación, y ya no pudieron, y ya los echó la gente, porque ya se hartó, no se puede, pues no, y bueno, en el tema, ya para cerrar David, hablemos de dos temas, primero, el tema tendencia del día de ayer, Marco Flores pide disculpas, obligado por la corte, por sus declaraciones, y por sus dichos misóginos, en campaña, que dijo arriba las, ches viejas, entonces ya lo obligaron a pedir, yo creo que si de él hubiera sido, él no pide disculpas de nada, no dice nada, pero lo obligaron, por eso el día de ayer, salió a dar disculpas públicas, y se agradece, que al menos, después de algunos meses, cuatro meses, se disculpe, no, porque ya ves, como agarraron de bajada, también, al magistrado, presidente Nale, se le criticó mucho, si unas, fueron desafortunadas, las declaraciones, así hay que dejarlo, desafortunadas, no las puedes decir, por último, una recomendación, de plataformas, de streaming, que nos puedas hacer, todo lo que pueda ver, ahorita en Netflix, que está usted seguramente, en vacaciones, véalo, si tiene Prime, si tiene Star Wars, pero hay una, pero hay una ahorita, que está en boga, no mires arriba, de Leonardo DiCaprio, una sátira, a la vida que llevamos ahora, y que no se cuida el medio ambiente, entonces, no se pierda esa, si tiene la oportunidad, de verla, cheque la Netflix, está en Netflix, será la recomendación, cada programa, vamos a darle aquí, recomendaciones de eso, los deportes, pues están un poco suspendidos, por el tema del COVID, en Estados Unidos, el básquetbol, el fútbol americano, seguramente, hockey también, entonces, pues esto sería todo, nos estamos escuchando, y nos estamos viendo, en, pues en los próximos días, gracias, gracias.